Hola gente, buenas a todos, acá Genluka en un nuevo video En este caso el unboxing y primeras impresiones de este teclado mecánico de la marca Red Dragon En este caso es el modelo Kumara Y para tener en cuenta, en este caso tenemos los Switch Red Y el formato del teclado es un TKT No es el tamaño completo, 100% y no es un 60% El 60% no tiene los F1 y el completo tiene el teclado numérico Es un TKT como el tamaño que uso yo en mi setup Así que bueno, en este caso vamos a hacer el unboxing y contar un poco sus características Y algo muy interesante de este teclado, además de su precio, calidad, precio justamente Además de eso, también tenemos que los Switch lo podemos retirar Lo tenemos acá, justamente vieron la herramientita acá Esta es la herramientita para sacar los Switch Porque este teclado se usa mucho a veces de base justamente de teclado mecánico custom Creo que en este caso se va a usar de esta manera Yo como no es mío, no lo sé, pero creo que va por ese lado Así que en este caso, de que sea así que veamos algo de tema de teclado custom Lo vamos a ver en el canal, eso no se preocupen Pero si quieren armar un teclado custom justamente se puede arrancar por este Porque es precio, calidad Y si no les gusta los Switch, se los cambian y listo Además no hay problema, aquí en otra carcasa se lo piden y listo O sea, pueden hacerse lo que quieran Se imprimiran en 3D, como ustedes gusten Todo Tenemos acá tanto para sacar los keycaps como para sacar los Switch Los Switch los sacamos en el metálico y los keycaps con el de plástico Acá tenemos el tecladito, ya de por sí no es livianito O sea, tiene su lindo peso Y por esta parte, vamos a ver en esta bolsita Si no me equivoco son Switch de repuesto A ver, se lo puedo llegar a ver o a sacar Como ven acá tenemos Switch de repuesto Vamos a ver los Switch que integran este teclado en su totalidad Son todos del mismo Switch Acá tenemos los Switch Red que usa este teclado Ahora estamos viendo Casi no se siente el click, o sea, va a ser más silencioso que un Blue, obviamente Así que lo vamos a probar ahora, obviamente Y vamos a escuchar en ASMR su sonido Pero vean lo lindo, lindo que es Así que bueno, estos son los Switches que no se ha faltado para sacarlos Pero bueno, ya para verlo de una vez por todas Así que bueno, dejando la caja de lado Vamos a hacer un poco el teclado Vamos a sacarlo Y me gusta mucho el diseño de este teclado Porque es bastante sobrio, tranqui Lo incluye una caja con manía de Redragon Que está bueno que lo incluya Y también el manualcito Acá está el manualcito Obviamente está en varios idiomas No hay mucho que ver Pero acá vemos el diseño del teclado Como ven las alturas de teclas Ahí la podemos ver Sobre salen un poco Y como ven cuando lo apretamos Como que se integra al cuerpo del teclado No es como por ejemplo en el HyperX Que por más que lo apretemos Seguimos viendo todo el chasis Pero bueno, obviamente esto es plástico Para que lo ven acá Acá hasta el cable está agarrado por tornillos Tengo las patitas que se pueden abrir Tienen una sola posición O sea abierto o cerrado También obviamente que son Los keycaps Al parecer son de doble inyección Así que lo que es la flechita Por ejemplo acá en este caso No se va a borrar Pero lo que es la D y lo de abajo Si, porque eso si está impreso Entonces para tener en cuenta La flechita, lo que está más transparente Eso no se va a borrar Pero si con el tiempo por ahí la D Se puede ya borrar Lo mismo con WASD Como ven tiene una flechita para los lados Que se pueden ya borrar en algún momento Pero la letra en sí La W, la ASD No Así que eso tengan en cuenta Pero bueno Vamos a dejar el teclado acá A ver como suena Bueno Este teclado está bueno para Si no le gusta que sea ruidoso Se siente que es mecánico Se siente el tacto Pero es más suave El sonido es mucho menos rompebolas La verdad Y bueno acá en el logo Redragon Tenemos la lucecita Para ver si tenemos Las mayúsculas encendidas O no Obviamente que es RGB O sea eso ni lo duden Es RGB ya de una Así que bueno Vamos a verlo ahora Como se enciende todo Y ver que onda este teclado Así que bueno gente Vamos a ir a mi setup Vamos a enchufar Lo que es el teclado Que vean un poco la iluminación Yo me imagino que vendrá con algún software Así que también lo vamos a investigar Y bueno Ver un poco lo que es el tacto Y ver si tenemos un software Y la iluminación El sistema como se maneja También viene el teclado en blanco Para que tengan idea Así que si quieren un diseño más sobrio O tienen todo blanco Se puede Se puede Antes de irnos Perdón Vamos a ver El largo del cable Está bastante bien Tenemos el conector acá USB Que tiene hasta un buen guardacables Tenemos USB normal Tiene acá un filtro Para también todo lo que son Las señales que nos sirven Así que bueno Ahora si Vamos a conectar este teclado A mi PC Bueno gente Acá estoy tomando el audio De mi celular Justamente estoy grabando audio Por acá Porque le voy a poner al lado Del teclado Para escuchar Los sonidos tanto De mi teclado Que son Switch Blue Y este que es Switch Red Ahora lo vamos a enchufar Y vean La secuencia de encendido Que hace Como ven Hace toda una movida así Y ahí se enciende el teclado ¿Qué pasa? Traté de instalar El software Que justamente Es de Redragon Lo instalé Pero Me sale este cartel Como ven ahí en pantalla Me dice como que No detecta la unidad Así que bueno No me estaría dejando Pero igualmente Si vamos a la página Oficial del teclado Y vamos a descargas Vamos a ver Que tenemos una descarga A ver si hay que nos cargue Acá vemos que tenemos La descarga Que es lo que yo Bajé recién Así que tengan en cuenta Que software disponible Hay Ven que dice que es disponible Contra el RGB Con el RGB Con el que es blanco también Historial de versiones Quizás capaz que alguna Versión anterior Tengan que instalar Pero bueno Se verá En todo caso A lo mucho Lo que tenemos acá En la tecla funciones Que podemos bajar el brillo Subirlo O sea con la tecla funciones Podemos hacer un montón Un montón de cosas Como ven En los botones que dice L1 L2 Son todos modos Que podemos ir tocando A ver Si podemos volver A una estándar Si vamos tocando con el FN Vamos a poder ir cambiando Los modos Depende del juego También está como Preseteado Acá tenemos la G La B Imagino que puede ser Para el counter Podemos ir cambiando Como ven De modo de juego Esto LR1 O LR2 Imagino que serán Para los que están guardados Y si tocamos acá La tecla insert Que tiene una M Será de modos Vamos a cambiar los modos Para que hagan Distintas cosas Como ven ahí Este que viene Ya estático Tenemos este que vamos tocando Y se van apagando Las teclas Podemos seguir Tocando Los modos de juego Y poder ir jugando Con todas estas cosas Ahora voy a dejar El celular acá Al lado de los dos teclados Para escuchar el sonido Bueno ahí pudieron escuchar Un poco más Lo que es el teclado Pero bueno Quedó en este modo Vamos a dejarlo ver Bueno ahí está Como en diagonal Al mismo modo Va haciendo como Una víbora Que va yendo Por todas las teclas Ahora dejamos estático Como ven Temas de colores Es como que La disposición De colores Es siempre la misma Tipo A ver tenemos apagado Siempre Esta línea es roja Esta línea es azul Esta línea es naranja O sea La iluminación Es siempre siempre la misma Para que tengan En cuenta Como que no es que tienen Un LED individual RGB En cada cosa Y CRGB Porque obviamente Tiene todos los colores Pero no en cada tecla Así que bueno Eso también para tener en cuenta Y obviamente está bastante bueno No veo a menos por acá No veo alguna opción Que me dejan cambiar de color Como que está siempre En esos colores Tipo no puedo hacer nada Así que bueno gente Espero les haya gustado el video Que les haya servido Cualquier duda en la descripción Dejo todos Los links de este producto Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós